Día para visibilizar y para poner en valor el trabajo de tantas mujeres y la cultura siempre es una gran plataforma, un escenario. Las calles también, por supuesto, la colectiva Actrices Argentinas ha convocado, igual que en todos los puntos de la Argentina, para que a las 4 de la tarde nos reencontremos en las calles. Pero decía que hay mucho trabajo en la cultura y hay muchas acciones para invitar a todos y a todas a que se acerquen a ver el trabajo de realizadoras, de técnicas, de artistas, de inspiradoras, de mujeres que se manifiestan a través del arte y la cultura. Como por ejemplo, algunas de las invitaciones que tenemos para hacerles. Una de ellas tiene que ver con la propuesta del Centro Cultural Recoleta, que tiene durante todo este mes de la mujer muchas actividades en el centro. Hay charlas, hay música, hay obras. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en la terraza del Recoleta a Luna Sujatovich, a Flopa, a Mariana Paraguay, a artistas fabulosas, Nina Suárez. Muchas de ellas muy, pero muy batalladoras, ¿no? Gente que viene trabajando hace mucho en la escena, otras por ahí más jovencistas. Pero bueno, todas ellas para dar una gran mirada desde la cultura de lo que es la mujer, ¿no? Allí en el Recoleta. En otro centro cultural, en el Rojas, han lanzado esta convocatoria. Decirlo, en el mes de la mujer, expresá los cambios que querés. Es un video que se va a publicar como bitácora en el Instagram del Rojas, con el hashtag mujer y el arroba, el Rojas Uva. Decir, ¿no? Expresar los cambios que uno quiere en lugar de la mujer y la niña en la sociedad a nivel laboral, etcétera, cultural. Aquí vemos el trabajo que se está presentando hasta el 13 de marzo, que son las imágenes de un infinito movimiento en las pantallas del Teatro Alvear. Trabajos fotográficos autorales que retratan realidades de mujeres y diversidades. Trabajo de 15 realizadores fotográficos. Aquí vemos Mi Amiga del Parque, la película de Anna Katz, que es uno de los filmes que forman parte de la programación del cultural, el cultural San Martín, que ha armado un maratón de mujeres por este 8M con cuatro películas argentinas, que se pueden ver hoy con entrada libre y gratuita desde las 15, decíamos Mi Amiga del Parque. Alanis, también tremenda película de Anaí Berneri. Los que vuelven, de Laura Casabé. Es gratis, no se lo pierdan, hay una gran posibilidad de ver todo esto con Albertina Carri cerrando hoy y las hijas del fuego. Además, tenemos Gilda, Gilda con Lorena Muñoz, también participando en la Biblioteca Nacional a las 9 de la noche, presente la directora. Esto es en la Biblioteca Nacional. Y también en el Centro Cultural 25 de Mayo está el programa Gafas Violetas, que tiene cortometrajes también para ver, para disfrutar, con la posibilidad de encontrarnos con realizadoras que empiezan a darse, a conocer, para quizás después convertirse, como vemos ahí, en grandes directoras, como que no. Esto es parte de lo que se ve aquí en la televisión pública en esta semana, a las 22, grandes películas, como por ejemplo, hoy tenemos La Novia del Desierto, la posibilidad de encontrarnos con este trabajo y muchos otros más, Mala Madre, La Botera, Gotas de Lluvia. No se lo pierdan, esto es en la pantalla de la televisión pública, hoy a las 22, toda la semana.